Háganse sentir, quiero escucharlos ¡Se siente el reggae! No puedo despegarlo Están las mentales que me lleven hasta aquí Con tu chalice puedo despegar al fin Mis alas mentales que me lleven hasta aquí Salgo por lo alto y puedo verlo en paz Hasta lleva un tiempo cuidándome la espalda De tus mentiras Tus conspiraciones De las pestilencias que sueltan tus noches Ya me voy sintiendo listo para el viaje Sé que no voy solo y que esta ruta no es fácil Suenan las canciones disparando acorde Desplego mis alas, voy directo hacia el monte Con mi chalice puedo despegar al fin Mis alas mentales que me lleven hasta aquí Con mi chalice puedo despegar al fin Mis alas mentales que me lleven hasta aquí Ellos arenas mentales que me lleven hasta aquí Hora de estar listo a comenzar otro viaje Rasta lleva un tiempo cuidándome la espalda Como un sandorque empuñando su lanza Con mi chalice puedo desplegar al fin Mis alas mentales que me lleven hasta ti Con mi chalice puedo desplegar al fin Mis alas mentales que me lleven hasta ti Mi chalice puedo desplegar al fin Fly away, fly away Mi chalice puedo desplegar al fin No, no, no Fly away, fly away Fly away, fly away Fly away, fly away ¡Vamos! Fац Truck